Hola amigos de su canal de YouTube, mi nombre es Rommel, el tornamesa, y tenemos el vinilo de Divina Gloria, desnudita es mejor. Marta Gloria Goldstern, más conocida como Divina Gloria, nació en el seno de una familia de larga traición del teatro. Incluso debutó en él a los 5 años gracias a sus abuelos, quienes se dieron cuenta de las virtudes que tenía Gloria encima. Actriz, cantante, comediante, e infinidad de cosas, simplemente una Divina de la televisión argentina de los años 80. Considerada core por algunos como la Madonna argentina, Gloria lanzó uno de sus discos emblemáticos, Desnudita es mejor. Con éxitos como Soy Divina, Desnudita es mejor, que en 1985 y 1986 generaron tanto revuelo que no solo se quedó en Argentina, sino que también se transmitió en radios internacionales. El álbum íntegro se produjo por Cachorro López, quien sigue elaborando con otros artistas como Diego Torres, La Ley, Julieta Venegas, Alex Ubago, Berfried Bergarabat y hasta Belanova. Si bien el título es bastante sugerente, además de la portada donde vemos a Gloria prácticamente semidesnuda en una batea llena de espuma, fotografiada por Rudy Hanak en el hotel alojamiento, se popularizó durante el fenómeno de la liberación sexual, donde se rompía el tabú de la mujer que solo era para la casa, además de los gays enclosetados, etc. Este fenómeno es conocido en Argentina como el destape, donde la intensificación de la diversidad de activismos feministas, gays y lesbianas, todos reunidos en una vida nocturna y que mejor, acompañados de la música de Divina Gloria, que es un pop bastante pegajoso y bien producido. El nombre de Divina Gloria nació luego de que ella estaba leyendo en casa diversos libros donde siempre veía a Divina Garbo, es decir Greta Garbo, Divina Marilyn por Marilyn Monroe y fue entonces que decidió que, como su segundo nombre es Gloria, llamarse a sí misma Divina Gloria. En la letra de Desnudites Mejor de Divina Gloria también hace un claro juego de palabras, por ejemplo el de tomar té, que es la clásica invitación de los gays para ir al sauna, e incluso también hace referencia con la bisexualidad. Si bien su éxito no paraba, Cachorro López le produjo a Divina Gloria realizar una gira por toda Argentina, ya que el disco se vendía como pan caliente, pero ella rechazó el proyecto ya que también le gustaba el mundo de la televisión, y esta vez en No toca botón de Alberto Olmedo. Hipnos por ahí y por allá, el álbum es completamente íntegro, sin ninguna pista skip y también buen sonido para los años de 1986. Desnudites Mejor es un ícono argentino que todas las personas deben escuchar y de seguro se te quedará metido en la cabeza como me sucedió la primera vez que mi jefe durante una conversación de bandas argentinas me hizo saber de su existencia y desde allí estuve buscando este LP, que aunque esta portada está un poquito maltratada, me refiero a un poco gastada, la joya que hay dentro es invalorable. Larga Vida a Divina Gloria, quien nos sigue haciendo bailar con su hermoso álbum. Si quieres tener este vinilo puedes buscarlo en diversas redes o páginas como Discord, mientras que por allí en Perú puedes utilizar Buscavinillos para ver si existe o no en el país. Este vinilo me lo trajo Phil Callahan y lo puedes ubicar en Instagram y en Facebook. Si te gustó este video dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de los vinilos. Asimismo no dudes en buscarme en Instagram y en TikTok como el tornamesa para que puedas escuchar parte del vinilo de Divina Gloria, desnudita es mejor.